José Barce y Ordóñez fue el líder del Uruguay de 1858 a 1929. Llegó el primer frigorífico y la intervención estatal con el Banco República y el impotecario. La oposición sobresale de quien está en el gobierno. Con el voto crece creto desde 1917, la legislación del trabajo, la ley que fue a trabajar. Solamente ocho horitas y la caja de jubilación, el descenso relevante de la tasa de natalidad, convirtió al Uruguay en el primer país. De América Latina. La tasa de alfabetismo también disminuyó y se expandió la enseñanza en todo el territorio. La fácil recepción de modelos demográficos por una población. De donar obligatorios en 1907 se aprueba la ley. De donar obligatorios en 1907 se aprueba la ley. Con el Banco República y el Banco Hipotecario y la ley de divorcio por su sola voluntad. En 1932 logró el derecho al sufragio. Luego de muchos años, en 1901, el Uruguay pasó a fundar el integral del Mercosur. Descendó el deseo de la materia y alimentos que importaba. Hizo una alianza económica aduanera que lo incluyó contra Paraguay, Argentina y también Brasil. En 1905 ya somos 3 millones la calidad de vida. En la mayoría de nosotros es una de las más altas de América Latina. De América Latina. Y el chiquete de Ordoñe fue el líder del Uruguay. Y el chiquete de Ordoñe fue el líder del Uruguay. De América Latina. Y el chiquete de Ordoñe. De América Latina. Hoy esta es la parte del Uruguay. De América Latina. De América Latina. De América Latina. Y la fuerza de la población. De América Latina. De América Latina. De América Latina. De América Latina. Gracias.